Johnny, Johnny Pugalú El Real ha sido en Nueva York Él ha compuesto para ustedes Vámonos, están bailando en Puerto Rico Y los están escuchando en el mundo entero Johnny Samu los invita a bailar Subúgalú, subúgalú Johnny Samu los invita a bailar Subúgalú, subúgalú Sí, con Colombia y Venezuela Sí, señora, no están vacilando Vámonos, que esta es la razón Sí, señor, que la compuente de bugalú Vámonos, para que voten, para que bailen Sí, señor, los pollitos ricos, mami Vámonos, baila, baila mi bugalú Sí, señor, que lo traigo bien bueno ahora Como él Sí, señor, baila Buena, buena, bugalú ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Búgalú! ¡A las famosas! ¡Pero qué rico! ¡Ay! ¡Muy bien, mamá! ¡Ahora sí! ¡Marín! Marín, el marinero ¡Marín, el marinero! ¡Eh! 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 ¡Rico para gozar! ¡Baila, baila, baila! Bailando bugalú, baila mi bugalú mamá Bailando bugalú, que los recorridos y vuelos Bailando bugalú, y los pollitos a marxilar Bailando bugalú, bailando y avanzando Bailando bugalú, bailando mi bugalú Bailando bugalú, que buen y rico para ti Bailando bugalú, baila, baila ahora Bailando bugalú Bailando bugalú Bailando bugalú, baila ahora Bailando bugalú Bailando bugalú, baila ahora Bailando bugalú, baila ahora ¡Gracias!